muchas personas pueden describir lo que estamos haciendo aquí esta noche como una expresión religiosa y el diablo siempre ha intentado definir una relación con Dios como un acto religioso pero Dios fue el que creó a todos los hombres y Él deposita en el hombre un espíritu y es el espíritu de Dios quiero leer este versículo en Job 32, 8 porque si leemos la Biblia recibimos entendimiento la palabra de Dios es luz y sin la palabra de Dios caminamos en oscuridad y este libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia hasta 5,000 o 6,000 años atrás es un libro patriarca como el libro de Génesis y en ese libro dice que hay un espíritu en el hombre en cada hombre aquí llamado a la hombría dice que hay un espíritu dice que es el soplo del omnipotente que le hace entender al hombre que es lo que pasa que está quebrantado en la hombría es la falta de entendimiento si tú puedes entender lo que es fe es estar debajo del orden de Dios si no estás parado debajo del orden de Dios no estás expresando fe y no tienes entendimiento y este es el problema con tu matrimonio con tus finanzas con tu ser padre tú estás afuera de la expresión de la sabiduría pero lo que está sucediendo en el mundo hoy día que no estás recibiendo el soplo del omnipotente ellos quieren definir todas las cosas pero en el último mes están intentando definir qué es un hombre y no sé si lo han visto es algo bien bien pesado dicen que el hombre es tóxico la hombría es tóxica que tú eres un problema para la vida de los demás y estamos diciendo esto hace mucho tiempo las mujeres sufren porque no existen hombres y los niños sufren porque no hay padres y la única esperanza para este mundo es un hombre que puede ser padre o un hombre que puede ser esposo y la única forma que esto puede suceder es que el espíritu en el hombre que recibe el soplo del omnipotente para que pueda vivir como debe de vivir así que Gillette la compañía de las afeitadoras vamos a ver un video hicieron un comercial que dice los hombres son vulgares son cerdos son egoístas son abusivos y hay personas que dicen amén y eso no describe bien pero eso no fue lo que Dios creó Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza no egoísta sino expresando amor no abusivo dando su vida y la expresión más cierta de una devoción espiritual al Dios de la creación es cuidar los huérfanos y las viudas ¿qué sucede con la viuda? no tiene esposo no tiene a alguien que la adorne uno de los hombres aquí del grupo me dijo el domingo llama a mi esposa y yo dije lo siguiente yo voy a comenzar adornarte a ti como Cristo adorna a su iglesia ella se asustó ella dijo ¿dónde aprendiste esto? yo he sido ordenado por el Dios de los cielos adornarte a ti como mi esposa una reflexión de mi gloria tal como Dios me prospera yo te voy a prosperar a ti yo no soy un chupacabra yo no soy un parásito uno que chupa la sangre yo he tenido hombres que me dicen voy a ganar 5 mil dólares al mes yo dije ¿cuánto le diste a tu esposa? para que cuide a sus hijos le di 500 dólares porque estoy ganando 2 mil entonces dije ahora estás ganando 5 mil ya vas a dar mil ¿no? no dice que no eso es más para él eso es lo que el mundo dice y por eso dicen que la hombría es tóxica pero la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres se dan amadores de sí mismos y este es el debate quiero que vean lo que dicen del comercial Gillette que la hombría es tóxica y esa es una mentira del mismo infierno vamos a ver este video ¿qué es un video? vamos a empezar con el otro ¿qué es un man? stop vamos a empezar con el otro Gillette put out an ad this is a really really stupid ad this ad is all about how men have created a crisis of masculinity in America that men have trained their boys to be bad that men are somehow responsible for all of the ills in American society here's a little bit of Gillette which makes its money off of men shaving which by the way shaving is a gender construct because shaving is that's something that society has placed on you so if we really want to get rid of the gender construct we should put Gillette out of business nobody should shave men, women, nobody just let your natural body hair grow free, Gillette why can't you get over your own gender biases, Gillette in any case, Gillette runs a commercial all about toxic masculinity in order to virtue signal to the social justice warrior crowd bullying the Me Too movement against sexual harassment toxic masculinity is this the best a man can get? the best a man can get the best a man can get shows boys running there's no such thing as a perfect writer to do that's how you can get we just fed ¡Gracias! 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 and there will be no going back because we we believe in the best in men men need to hold other men accountable smile sweetie come on to say the right thing to act the right way bro, not cool, not cool some already are I'm in China in ways big young men y small but some is not enough because the boys watching today will be the men of tomorrow ok brief outline Gillette trying to say that men have a problem how many knew that coming in today that's no news now here's the scenario while men have a problem men are not the problem ya que los hombres tienen un problema el hombre en sí no es el problema so another company tries to say look 97% entonces otra compañía trata de decir que 97% de los hombres que están aquí cuando hay una guerra ellos son los que pelean eso no es problema cuando hay un fuego ellos son los que apagan el fuego cuando hay una familia ellos proveen a la familia así que el hombre en sí no es el problema el diablo le gustaría decir que el hombre es el problema saca al hombre y se va el problema no el hombre es la respuesta pero el hombre que refleja el carácter de Cristo entonces otra compañía pone un comercial y dice Gillette no no menosprecie la hombría la masculinidad no es tóxica y si uno quiere definir una historia entonces hacen este comercial este comercial va en contra del comercial de Gillette ¿qué es un hombre? es un hombre brave ¿es valiente? es un hombre a hero ¿el hombre es héroe? es un hombre es un hombre un protector es un hombre es un protector es un hombre vulnerable es un hombre es un hombre disposed el hombre es desechable es un hombre broken es un hombre trying el hombre se está esforzando el hombre we see the good in men vemos lo bueno en el hombre ese es el contraste pero nos muestra hoy que este asunto este tema está a la frente de lo que están discutiendo este video no dio una respuesta este libro da una respuesta de los problemas los asuntos de nuestro día no solamente postulando una pregunta pero dándole al hombre los instrumentos que necesitan para ser campeones en la vida y ahora este es el problema sin Jesucristo ¿pudiera el hombre el campeón que Dios lo hizo? no no si no tienes a Jesús tú lo necesitas urgentemente y cuando lo tienes ¿cuántos saben que Jesús nos dio el Espíritu Santo? y si tú piensas que va a ser hombre sin el Espíritu Santo estás encarnado tú necesitas el poder el Espíritu Santo para que venga y tener poder para que tu carácter se ha transformado uno de nuestros versículos favoritos en la Biblia nos da una guía es 2 Corintios 3.18 si imitamos a Cristo como viendo a un espejo vemos el carácter de Cristo ¿dónde ves el carácter de Cristo? la palabra de Dios tú no puedes llegar a ser un hombre sin la palabra de Dios esta palabra como un espejo refleja la gloria de Dios en lo que leemos la palabra de Dios dice que estamos mirando a cara descubierta la gloria de Dios sin ninguna mentira sin un velo estamos viendo la gloria de Dios y mientras vemos su gloria estamos siendo transformados estás tomando otra forma ¿qué forma? la misma imagen que estás mirando la misma imagen en el espejo nos estamos acercando y más cerca para ser como Jesús nos estamos acercando más y más al carácter de Cristo el regalo más grande que tú le puedes dar a tu esposa es darle a Jesús ella no te va a rechazar ella va a desear intimidad contigo amigo te va a querer conocer en la expresión más íntima siendo transformado por el Espíritu de Dios yo le pedí a los líderes esta noche que sigan esta línea porque el mundo dice que tú eres el problema Dios dice que tú eres la solución y tú puedes ser la solución caminando en el temor de Dios en Cristo conociendo su palabra y vas a ver el fruto y vas a ver el fruto que da refrigerio y el mundo quiere tener una historia que tú eres el problema que tú eres lo que apesta desecha a tu esposo desecha a tu padre desecha al hombre en la familia y la vida va a ser tremenda pero eso viene del mismo infierno y por eso estamos trabajando en el ministerio de los hombres por eso estamos levantando un standard yo le he pedido a los líderes que vengan y compartan en esta misma línea lo que es el peso del ministerio que estamos llevando muchos hombres no saben ni por qué existen la respuesta es en Romanos 8.29 si tú no sabes por qué existes sobre la fase de la tierra te voy a dar la respuesta ¿por qué estás sobre la fase de la tierra? la Biblia nos enseña que aquel quien él conoció y él predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo tú fuiste hecho en la tierra para ser conformado o tomar la imagen de Cristo y de esa manera vas a cubrir la tierra con su gloria mis hijos gritan le voy a decir con todo su corazón la expresión de la hombría el hombre que le ha servido por 23 años ha sido paz gozo protector refrigerio inspirante Cristo en mí la expresión de gloria en mi hogar y nadie se queda fuera de poder hacer esto primero por tu familia y después por las familias de la tierra tu esposa ella debe ser tu mejor fanática ella te ve en privado ella escucha tus palabras privadas tu perdón tu expresión tu fidelidad tu generosidad ella viene a ser tu mejor fanática vamos a pedirle a los líderes mientras se sientan guiados por el Señor llegar y caer al micrófono para continuar en esta línea y vamos a pedirle a Carlos Estrada que comparta lo que él dijo porque hay fuerzas que compiten y van a haber cosas que te van a tratar de separar de esa hombría a donde Dios te está llamando y un día dice la Biblia que vinieron buscando a Jesús y le dijeron Señor tu familia te espera afuera y es una influencia grande tu familia no está adentro tu familia está afuera te están esperando Jesús Jesús le dijo no esa no es la dirección hacia donde voy esta es mi familia aquellos que quieren caminar la voluntad de mi Padre y eso va a ser una influencia grande pero él lo va a explicar hoy cuando estamos en la reunión de líderes una persona comentó como los familiares mismos se estaban acercando a él para decirle como la cristiandad está haciendo las cosas mal hechas y como me habló porque yo me acuerdo cuando perdimos a mi hijo no encontraba conforto o consejo bueno y nadie me decía nada bueno y me di cuenta de lo que nosotros llamamos familia si no tienen al Señor si no conocen a Jesús no tienen nada que ofrecer y uno se da cuenta que esta es su familia el pueblo de Dios viene siendo tu familia yo me acuerdo que estuvimos muchos meses yo me acuerdo que estuvimos muchos meses a solas mi esposa, mis hijos y yo ninguno de los familiares tenían consejos buenos decían mira vamos a ir a emborracharnos vamos a ir a fiestar te vas a sentir mejor mi hija tenía 26 años de edad mi hija tenía 26 años de edad de Notre Dame trabajando en Nueva York de Notre Dame trabajando en Nueva York y ella me preguntó papá ¿puedo regresar a la casa? porque lo único que me estoy haciendo es llorar and I said pack up your things put them in boxes and label them with the address and come home yo dije empaca las cosas ponle la dirección y regresa a casa and my children would sleep in our bedroom and my wife and my daughter spent many months like that y mis hijos dormían en la cama con nosotros anoche y estuvimos muchos meses así and you know then we were blessed God came and rescued us God came and saved us bendecidos porque Dios vino y nos salvó ahí en esa situación but I was very clear when this was happening that we had to separate from all the people that didn't know God pero estaba bien claro en esa situación tuvimos que separarnos de todo el mundo que no conocía al Señor and as the months went by and the months became years y mientras pasaron los meses y dos meses se tornaron en años we never went back to sharing anything even with what we call family you know the people that do not know Christ nunca regresamos en ese eventos sociales con las personas que uno dice que son los familiares uno and what I said in the meeting was you have to be very careful because a lot of you compromise with the thought of I want to be around my cousin my nephew my aunt my grandfather my mother my father even though they don't know the Lord you take your wife and your children to a Christmas party where everybody's getting drunk and they're telling the same dirty jokes and they're acting the same wrong way you want to go on vacation with your wife so you leave your children with your so-called family members that do not know Christ or you can't let go of that friend the one that you grew up with and you can't tell your wife maybe it's time to let go of that friend with the with the fake this and the fake that and the fake this and the whole messed up life so you know you have to be very careful with that and don't compromise because the devil has a lot of different things that he could trick you and he's waiting to just accuse you to be able to be the accuser you know he wants to mess something up in your life and so you could lose your testimony and the testimony of your family so that's what I shared during the meeting yes yes come back amen oh sorry Buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Estoy gozoso. I have joy. Estoy gozoso por lo que ve, estoy viviendo, por lo que estoy sintiendo. I have joy because of what I'm seeing and what I'm feeling. Porque sé que estamos en un camino seguro. Because I know we're in a firm walk. Y estamos caminando en la voluntad de Dios. And we're walking in God's will. Agradecido por lo que el Joaquín, Pastor Joaquín está haciendo y lo que ha hecho en su vida. En su familia. Y que quiere pasarnos a nosotros. Based upon what Joaquín has done in his life, Pastor Joaquín in his life, in his family, and what he wants to pass down to us. Lo que voy a decir ahora no es para estar orgulloso de ellos. Sino me siento en esta forma. Yo llevo en la vida cristiana 46 años. I've been walking as a Christian for 46 years. Y lo que estoy viendo aquí. And what I'm seeing here. No lo he visto en ninguna parte. I haven't seen it anywhere. Y una de las razones es porque ustedes han entendido. Because you have understood. Que si no es con Cristo, no pueden seguir viviendo. That if it's not with Christ, we can't continue forward. Y lo he visto por sus testimonios. And I've seen it through your testimonies. Porque a la vez que te testifican, están glorificando a Dios. Because when you give testimony, you're glorifying God. Y el testimonio es valoroso, muy valioso en el cuerpo de Cristo. Y eso no está siendo reproducido en las iglesias de hoy en día. And you don't see that in many churches nowadays. Ustedes ven que testifican una vez al año por lo que pasó este año. Ay, qué bueno. Mi mamá se curó. Mi papá se curó. That's it. People may testify once a year. Pero el cambio del hombre por la palabra de Dios, no lo ven a menudo. So, ustedes van a ser los pilares, van a ser los líderes que van a llevar este ejemplo a los demás. Déjenme decirles que las iglesias están necesitadas y ansiosas que esto llegue. Yo he hablado con cuatro pastores. De los cuales los cuatro me han dicho, cuando ustedes quieran. Y me siento con la necesidad de comenzar a trabajar con esas iglesias. Según el pastor indique, para poderlos llevar a ustedes, a muchos de ustedes, para que les testifiquen a esos hombres, cómo caminar con el Señor. No se puede ser simple en la vida. Tenemos que estar comprometidos a una realidad, a una verdad, a una justicia que es la divina. No podemos vivir toda la vida teniendo doble vida. Y pensando fácilmente. Los discípulos de Cristo, que fueron los que lograron hacer y llegar a esta palabra que estamos viviendo hoy, no fueron alumnos, sino discípulos. Y el discípulo es el que se abraza a la causa de su maestro. ¿Qué significa abrazar la causa? Es vivir la causa. Cuando ustedes se convencen, que tengan convicción, no emoción, sino convicción, de que la palabra vive en ustedes y que pueden actuar según los apóstoles nos han mandado a hacer, ustedes no van a tener ningún, que tengan ninguna duda, que van a estar en el camino correcto. Las prioridades en su vida van a cambiar rápido. Todos tenemos problemas en casa. Problemas no. Tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Los casados con sus familias. Los niños. Tenemos la responsabilidad económica sobre ellos. Pero la mayor responsabilidad que tiene el hombre es enseñar y guiar espiritualmente a la familia. No hay otra mayor que esa. Porque cuando tú caminas en los caminos del Señor, Él te va a decir, ¿Quién no quiere las bendiciones del Señor? Las bendiciones vienen cuando tú estás encaminando en los caminos del Señor. No se pone a tener duda. Porque la duda es la antesala del fracaso. No tengan duda. Cuando tengan una duda, doble en rodillas. ¿Qué le va a aclarar? La palabra de Dios es poderosa. El Señor dijo, hágase la luz. Hágase la tierra, sepárense las tierras. Y fue diciendo, fue diciendo, fue hablando. Su palabra fue la que tuvo poder para hacer todas las cosas. Jesucristo se defendió ante Satanás. ¿Con qué? Con la palabra. Cuando tú tengas la palabra en tu corazón, no tengas ninguna excusa. ni tendrás temor de continuar tu vida cristiana hasta el fin, porque no va a haber fin hasta la eternidad. Quiero dejarles estas palabras nada más para que no tengan ni duden donde están parados. Siéntense cada día más firme, escrudiñando las Escrituras. Amando la palabra de Dios. Busquen por ellas. Read his word. Derramen su alma en la palabra de Dios. Lo hacía David y pudo conquistar. Problemas, dificultades tendremos, pero con la palabra de Dios y con el amor de Dios y la misericordia de Dios, todos lo vamos a hacer. We'll have challenges, but with God's word, we can't overcome everything. I'm going to challenge you to say that the vision that God puts in the pastor's heart will fall upon you and you'll be your responsibility to carry it forward. God bless you. Come on, William. You are the next contestant. Good evening. Buenas noches. I've been meditating on something lately. I've been meditating on something lately and it's something I just wanted to share with you all. Y algo que quería compartir con ustedes. It's something I've spoken with my men about. Algo que hablé con los hombres en mi grupo. And that is the importance of being authentic. Es la importancia de ser auténtico. I think it's something we all struggle with. Yo creo que es algo con que todos luchamos. And I'll give you some examples in a second. Debo dar ejemplos. You know, I've said it before. Well, the opposite of being authentic is being a fraud. Lo opuesto a ser auténtico es ser fraude. Being a fake. Uno que pretende. A charlatan. Un charlatán. You know, we're all guilty of that. Todos hemos hecho esto. I've said one of the worst phrases in the world. Yo dije unas frases peores en el mundo. Es, do as I say, not as I do. Es, haz como te digo, no como yo hago. And I think we all struggle with this. Yo creo que todos luchamos con esto. Because think about it. Porque piensen en esto. Come in here on a Sunday. Llega aquí el domingo. Come in here on a Monday night. Llega el lunes en la noche. Talk to one another. Habla uno con los otros. Saying hello to one another. Is like talking to Christ himself. Y es como encontrarse con Cristo mismo. Everyone's on their best behavior. Todo el mundo se está comportando bien. Everyone in church on Sunday. Todo el mundo el domingo en la iglesia. Is perfect. Está perfecto. Everyone's friendly. Todo el mundo es amigable. Everyone's outgoing. Todo el mundo es amigable. Everyone will say hello back to you. Todo el mundo te saluda. Open the door for you. Te abren la puerta. But unless we were somehow blessed with 200 perfect angels in this church. Pero no sé que fuimos bendecidos con 200 ángeles perfectos en esta iglesia. That's not purely authentic. Eso no es auténtico. Because are you like that when you're driving home? Porque estás así tú cuando estás yendo a tu casa? Are you like that in your house 24-7? Cuando estás en tu casa 24-7 días a la semana? Are you like that when you're short with your wife? Cuando estás de poco temperamento con tu esposa? Are you like that with your kids? Con tus hijos? No. No. Not. So I think we all, you know, it's a challenge. We need to focus more on being authentic. Es un desafío. Debemos de ser auténticos. Because otherwise, you know, people are going to struggle with taking us, you know, for being real. Porque entonces las personas van a pensar que somos fraude. And one thing I've done Y una cosa que yo hice Is find a place to start Es comenzar en un lugar So, you know, like at work Como por ejemplo, en mi empleo I have a lot of lunch meetings, I have a lot of dinner meetings Tengo muchas reuniones And so one thing I've committed to Y una cosa que yo me he determinado Is I make sure that I'm going to pray for the meal No matter where I am or who I'm with Es que en las reuniones donde comemos Voy a orar por mi comida Donde quiera que estemos So it doesn't matter if I'm with my boss No importa si estoy con mi jefe If I'm with a customer Con un cliente Or if I'm at a table of 12 to 15 people O una mesa de 15 o 12 personas I say Before we eat I'd like to pray for the meal Antes de comer Quiero orar por la comida Entonces mi punto es La imagen que tú proyecta On a Sunday at church El domingo en la iglesia O on a Monday night in men's group O el lunes en la noche en el grupo de hombres Needs to extend beyond the church Debe llegar más allá de solamente la iglesia Needs to extend in your home En tu hogar En tu trabajo 24-7 We can't only be real We can't only be authentic Auténticos On a Sunday On a Sunday at church En la iglesia Or a Monday night O el lunes en la noche Take it elsewhere Vamos a sacarlo de aquí también Dios te bendiga I want to mention There is as many We're going to call it Manifold expressions Of the crisis Quiero comentar que hay Mucha variedad O muchas caras De esta crisis I don't know How do you say Manifold in Spanish Multiforme Good Thank you Manifold expressions When we were in a leadership meeting Somebody brought up the fact That men don't have word Cuando estamos en la reunión De los líderes Alguien mencionó Que los hombres No tienen palabra Yo dije Ese es nuestro dilema Somos más como el diablo Cuando comenzamos con Jesús Pero el diablo nunca dice la verdad Él es el padre de las mentiras Jesús nunca dice mentiras Él es el padre de la verdad La expresión de mentiras No guardar tu palabra Y ser como Cristo Que uno guarda su palabra Esa es la jornada Que estamos caminando Mientras más maduro Tú guardas tu palabra Más que una persona inmadura Y un día Todos seremos como Jesús Y no va a existir mentira En nuestras vidas De la misma forma La multiforme expresión de integridad Que es auténtico Ser auténtico Una cosa es ser completamente un payaso Que te pone un disfraje de payaso Y lo opuesto es ser como Jesús Es como ves Y lo que tú ves Es como es Y si deseas ser más como Jesús Que es lo que William está diciendo Quiero ser más auténtico Quiero ser más real El camino hacia ahí Es la comunión Entre los hermanos Permite que personas Hacen a tu vida No solamente el domingo No solamente el lunes 24 horas al día 7 días a la semana Porque ahí las personas Te van a ver tal como es Y si aman a Dios Y te aman a ti Te van a decir Lo que está mal Yo rehuso estar con personas Que tienen una vida secreta Porque eso es fraude Si tienes una vida secreta ¿Cuáles son las palabras que usaste? Charlatán Charlatán Poser Fraude Pretending Pretender Pero si vives la vida con los demás Los invitas a venir a tu casa por seis meses Yo no tenía ni idea De los secretos Que usted tiene en su vida Y el diablo se asegura De traerme esa cosa en secreto A mi oficina Yo no estoy buscando Pero el diablo Venía con un pajarito Entre mi oficina Y me dice Mira, fulanito está fumando Fulanito le golpeó a su esposa Yo escucho estas cosas Y yo veo lo que hay Lo que no hay Y para mí Quebranta mi corazón Yo le dije al Pastor Richie ayer Muchas veces lo que vemos aquí Como tú dijiste El domingo y el lunes Es la punta solamente Si la persona es un pesado aquí Es un gran pesado allá afuera Tuve un señor que me dijo Ese que va a tu iglesia Es un agarrado que apesta Nos invita a cenar a su casa Y después nos cobra por la comida que nos sirvió Mientras salga Dice Me costó 200 Cada uno me debe 20 Y él me dice Yo no voy a tu iglesia Si ese tipo está ahí Solamente estoy viendo Lo principio Pero la basura real Que está lleno de caca Es lo que los demás están viendo Es lo que estás diciendo Quiero darte el camino Hacia la tengridad Ten más comunión Con los hombres de Dios Que conozcan tus conversaciones Más privadas Y vive con ellos No solamente una hora al día Sino toda la semana Y los que no quieren hacer esto Miren lo que dice en 1 Juan 1.7 Si caminamos en la luz Si caminamos en la luz Como Jesús está en la luz Tenemos entonces comunión Y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado O sea, hay cosas que van mal Pero en lo que vivimos y compartimos La cosa mejora No significa que somos fraude Significa que tenemos errores Tenemos problemas Y siempre que hay un hermano a tu lado Y te lo señala Tú puedes empezar a trabajar en esto Porque eso es lo que hace un hermano No hablar más El secreto a hacer auténtico Es tener comunión con los dos hermanos Leaders Nick Para el 2019 Revelations chapter 12 Como en Apocalipsis 12 Que dice que estamos venciendo al enemigo Con el poder de nuestro testimonio Una cosa que mi padre compartió Hablando de testimonio Es que 2019 va a ser un año Para pulir nuestro testimonio Y hacer un análisis De cómo estamos viviendo realmente nuestra vida Y cómo podemos mejorar esto Y si lo piensas así Y realmente te conoces Tú sabes que sin Jesucristo Sin el Espíritu de Dios Podemos ser personas terribles Que el corazón del hombre Es engañoso Sobre todas las cosas Y que tu carne Y tu naturaleza Pecaminosa Como Pablo dijo En Romanos 7 Como Pablo dijo En Romanos 7 Que todos los días Uno trata de hacer el bien Trata de hacer el bien Trata de hacer el bien Y de estas veces Uno cae y fracasa Y puede ser en tu teléfono Con pornografía O en tu vida privada En tu relación con tus amigos Por ejemplo del mundo Tú te das cuenta Que hay mucho que hacer Pero en 2019 Es el año Para que tu testimonio Sea pulido Y que tú le digas Gracias a Cristo Por cual tenemos la victoria Y uno invita a Cristo A su vida Y tú le das lugar En tu vida Para que venga Con el pulidor Y comience a poner La presión necesaria Para quitar Toda la basura De tu vida Pero ahora Este es el problema Hay gente que piensa Que su testimonio Está ya 100% Y que No pueden mejorarlo Y que ya han llegado Son los más justos Pero la Biblia dice Que nadie piense Que esté firme Cuidado Que piense Que esté firme Que no caiga Y eso no es un temor Que yo tengo Pero es algo En que yo pienso Que si estoy peleando En mis propias fuerzas Para pulir mi testimonio Para llegar A lo que Cristo Me está pidiendo Puedo darme cuenta Que no voy a poder Y que es posible Que hasta caiga Y por eso Como Isaías Tenemos que recordarnos Que Él es El que no apoya Con su diestra Y como dice Proverbios Que el hombre Justo cae Siete veces Pero vuelve Y se levanta Así que les animo Y que ustedes Le permitan al Señor En el 2019 Que pula Su testimonio Personal Y todas esas cosas Que tú estás peleando Y tratando De sacar De tu vida Lo que Carlos Está diciendo Ahorita No es algo fácil Muchos de nosotros Tenemos niños pequeños Y queremos que Todas las familias Estén ahí Para el cumpleaños De la princesa Y quizá Puede ser también Un pecado personal Que estamos luchando Y sabemos que es pecado Y queremos deshacernos De él Pero les animo Que dejen De tratar En su propia fuerza Y inviten a Jesús Y su palabra Que entre Porque cuando uno Hace esto Entonces dice La Biblia Que podemos tener La victoria Y fui El Señor Me recordó Esto recientemente Que uno no puede En su propia fuerza Tras de cambiar Y poner toda esa justicia Y responsabilidad Sobre tus hombros Pero que el testimonio Es Que Dios hizo Algo sobrenatural En tu vida Que hubiese sido Imposible para el hombre Pero fue hecho Posible por Cristo Así que 2019 Es esto Testificar De lo que Dios Puede hacer En tu vida No de lo que tú Pudiste hacer En tu propia fuerza Pero lo que Dios Desea hacer Adentro de nosotros Amén El apóstol Pablo En Romanos 7.24 En Romanos 7.24 Confronta Al monstruo Nosotros le decimos El Leviathan ¿Quién va a domar A esta bestia? Él dijo Oh hombre malo Cuando uno suma Todo lo que somos Es un hombre malvado Y él hace la pregunta ¿Quién me librará De ese cuerpo apestoso De pudrición Y muerte? ¿Cuán fácil es Nosotros salir de la vida A la desperdición? Y luego Verso 25 Gracias a Dios Por Jesucristo Nuestro Señor Y ese es el camino Como decía Nick Y eso que dice Vamos a darle un aplauso Julio Julio Ven acá Mister Este es mi tío Julio El que fundó la iglesia Los fundadores No pueden estar callados Porque tienen aquí Demasiado tiempo Y le doy gracias a Dios Por la vida de este hombre Y quiero que compartan Para ustedes en esta noche El peso De donde él llega Ateo Profesor Universitario En La Habana Un hombre intelectual Y Dios no estaba En ningún lugar Cerca de sus pensamientos Dios vino Lo salvó Lo libró Lo hizo Un esposo increíble Un padre increíble Ahora es un abuelo increíble Y la estabilidad Y la estabilidad De su vida Es digno Para seguir Te digo a los que nos Hablanos de la humbría Estoy trabajando Todavía en eso Que dice Joaquín I'm still working On what Joaquín Just said Y me alegra tanto Que Nicolás Hay traído ese punto Porque eso De verdad Estaba en mi corazón Y I'm so glad That Nick Brought that point Up Because that's Exactly What I had In my heart When we talk About the aspects That make up A Christian life There's so many issues Que si nos enfocamos En lo que nosotros Podemos hacer En nuestro esfuerzo Propio Siempre nos vamos A quedar cortos That if we focus On what we can do In our own strength We're always Going to fall short Y por eso Es tan importante El libro de Galatas Que hablamos ahorita De esforzarnos Y por eso Pablo le pide A la iglesia Que nos esforcemos En la gracia de Dios And that's why In the book of Galatians Paul spends a lot Of time telling Church in Galatians That we should focus And strive in grace Que que cosa Es la gracia de Dios What is the grace Of God El favor de Dios God's favor Que recibimos por fe That we receive By faith Y en eso Se basa En la vida cristiana And in this Is what our Christian walk Is based on Y que podamos Todos alcanzar Todas esas cosas Preciosas Que el Señor Tiene para nosotros And that we can reach All those things That God has Prepared for us Es esforzarnos En esa gracia Es to focus On this grace Es como dice Nicolás As Nicolás said Es que el Señor Nos muestre Las cosas En las cuales Nos quedamos cortos That God That God will help us Work in the things Where we fall short Y hacer uso De esa gracia And that we would Utilize God's grace Para poder salir Adelante Y poder vencer Esas dificultades To be able to Continue to walk Forward and overcome The challenges Y por eso Y por eso Es tan importante Este ministerio And that's why This ministry Is so important Y yo en la primera Reunion Se lo decía A los hombres And I told the men In our first meeting De nuestro grupo Of our group And the most precious Thing that we can take Because it's a word Of hope Because I used to Tell them And I tell you That if we weren't Sure more than sure Like José Luis said That God can do That work inside of us Then let us go To a discotheque And stop wasting time So I know We're not wasting time Here We're giving every man And God is giving Every man a hope That we can be Champions That we can restore All the things That the devil Has stolen from us And that we can Be good friends Good husbands Good fathers Good members Of a church Because that's What's in God's heart So what we're Evaluating Is not what we can do But what God Is going to do In us And what I want To share as a testimony Is when I was alone In Cuba And I got saved I was by myself I couldn't go to any church I didn't have any brothers It's a long testimony But by myself In Cuba And with my sister Joaquin's mother She just told me Read the Bible Read the Gospel of John And what you can't do Ask God In the name of Jesus And I was an atheist I was demon possessed When I would open The Bible That completely Transformed me And I saw Christ And I saw the kingdom And I saw what God Wanted to do In my life And the more I saw In scriptures What God Was demanding Of me Integrity Separate from My natural family I said I'm never going to make it Because I wouldn't Have been able To do it In my own strength And I said Well before I was Atheist And I was done Now I know God exists But I'm completely Done condemned And I kept Reading and reading And I got to That part of the Gospel Where God Jesus tells his Apostles What is impossible For man Is possible For God And I grabbed On to that And that's What faith is To grab The promises I said No wait I still can qualify God is going To do it On me And God's Going to do it In every one of us All right We're going to finish We're going to finish With this verse And it's what He just said What is our confidence Philippians 1.6 Paul says I'm fully Persuaded I am convinced Nobody could lead me In another reality Nadie me puede Engañar Con otra realidad Of this very thing De este asunto That he Who began A good work In me He's going to finish It La va a completar He's going to bring It to completion It's not going to be Halfway No va a ser a mitad I entrusted my life To Christ He started a work He will be faithful To complete it Before the day of his return Antes del día De su regreso Father Thank you for tonight Señor Gracias por esta noche This is a meeting Worthy to be heard A thousand times This is a meeting Worthy to be heard A thousand times For men Everywhere Para los hombres En todo lugar Para que sean Conformados A la imagen De tu hijo De acuerdo a tu propósito Fe y gracia en Jesús El que contesta Los problemas de este mundo Hombres siendo fieles Hombres madurando Hombres tomando responsabilidad Que son valientes Capaces De obtener la plenitud La estatura Y la profundidad Del carácter Created by God Creado por Dios Para llenar la tierra Con su gloria In Jesus name we pray Amen and amen Give five guys a high five Say thank God you're a man Thank God you're a man Thank God you're a man Thank God you're a man